porque no era tan largo tu vestido espérame, espérame, voy a pasar yo al frente espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame vaya, sí yo soy la pajecita cuidado con el fuego, no lo vayas a quemar y hasta al lado sería que las agarrara fuego vaya, pero no voy a salir todavía, oíste porque te tengo que anunciar que me anuncié por acá todos los días vaya hasta acá y de aquí para allá te vas vos solo que no te lleven la bicha porque si saliera al portón ya así te vas a ver feo pero ahí ni modo lo tienes que arrastrar ajá no, no pasa nada viejo, con la izquierda o derecha para bailar así despacio y él también gusta más con la derecha con la izquierda así repitamos esta foto ya en la parte de la cocina la llena y Melisa y Nayeli con un platillo de pan pero necesitamos una pañoleta ahí no le había quitado la chicha siempre la Nayeli pensando solo en comerme con razón los resultados ya va con eso deja mirar la foto siempre con la comida en la mano pero ahí empezó todo pero ¿y cómo no iba a querer comer ahí? si era lo más rico que venía a comer aquí ¿Ves y Saray? ¿Ves a anunciar? hay que tomarle una foto a Nayeli a Nayeli con Jenny y no solo para anunciarlo pero es que vos la hermana vos tenés que ir a la parte de ella previamente ¿por qué el chuba la va a llevar? es que sí, pero atrás de ella pues, sos de la familia vos y la Jenny tienen que ir por ahí cerca ¿Ves y Saray? ¿Qué se hizo ese? aquí era la foto ¿y la va a tomar? no, porque es como el vestido y todo eso tendría gracia tiene que ser con ropa humilde como antes que eran humildes esa es la maca mire esa a ver si la podemos hacer mira esa pero necesitamos una maca papi necesitamos una maca la vamos a repetir esa es que nosotros sí nos ponemos los vestidos es como que reutilizamos los aprovechamos de los 15 años sí, hay que aprovecharlos de los 15 años ¿de quién fue? eso fue de la Laurita de la Laurita de la Angie no, no de la Estelita eso es de la Angie ajá, eso es de la Angie ajá, cabrón sí, está bien bonito es que los utilizamos pero los volvemos a los volvemos a ocupar porque hay que sacarle provecho claro claro, los vestidos sí cuando sacan vestidos así sí, pero en San Isidro siempre tienen la costumbre de sacar de esos cortos así como cachipos ajá ay, que acompañados feos no te los volvés a poner no venga, niñados y a Cama y a Cama no le gusta poner dice así dice que porque nos vemos muy niñas dice y tienes razón yo siento que se ve como más elegante cabal sí, porque para la edad no quiero yo me siento bien rara porque te sentí rara Camila mirame otra vez que no me gusta mi cuerpo que no me gusta el vestido y por qué yo sé que ajá 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 mira que me miraba de abajo la Camila sí tiene bastante inseguridad ella sí la ponía mal que tiene bastante inseguridad es porque fíjate que hoy ahorita que estábamos ahí arreglándonos llegaba al cuarto cada ratito se miraba en la esposa y decía ay, es que sí me miró fea verdad bicha se iba de regreso al ratito venía otra vez ay, qué fea decía ¿por qué, Camila? sí se veía maquillada ella sola y llega ay, no, usted es bien bonita como que yo bien fea ay, Camila un bloomer un trapo ahí un bloomer sí, creo que es bloomer mía ah, con razón no te despegas mirame le digo yo le digo yo fíjate que el vestido está bien bonito pero bójate el buche lo andale acomodate y más se lo tapa así mira ay, Camila y porque ajá tiene dice ella que no tiene nada pero mira Beluana está arriba subido casi en el buche ajá que va a cama que la Camila se mira bien bonita así casi nunca la vemos ay, la verdad la verdad porque ya saben en la casa estaban con grandes inseguridades no pero en la casa en la casa estaban con unas grandes inseguridades y dicen las bichas ahí es cierto ay, 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 ay bicha le hacemos pasillo a la maliza salte de morales los que andan los que andan de color así como rojo como de sapo ella, ella y ella pónganse a un lado vaya los de colores así los que andan de morado y así y coloricos vos ahí creo que por el tono oscuro vos también creo que por tu tono vos para acá y vos este Gilo Gilo y Chele que parecen acompañantes ahí a este lado también y de ahí los coloricos quedan a este lado la derecha ya ponela la derecha ah, nada no, si es buena rosa usted no pero lo le digo es que no, lo pongo también el vuelo aquí ve aquí ve la derecha es mi derecha en estos momentos que vamos a celebrar la señorita Carla Melissa Marietos y su acompañante José Isaías Lengiva a los invitados por favor ponense de pie en el segundo un fuerte aplauso en esta bonita celebración en estos acosos 15 años bienvenida Carla Melisa Barrientos y José Isaías Lengiva su acompañante nuevamente un fuerte aplauso a continuación preparamos para ese hermoso vals acompañado de José Isaías Lengiva nuevamente un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá ya se han dado cuenta que soy débil y con sólo una sonrisa pueden todo conseguir ya de mi corazón se han vuelto dobles y me alegan la existencia con sólo en ellas pensar entre que no se va a tener aunque ha sido muy deprisa ay, 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 ay las quisiera de tener pero un día se irán mi casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida Que jamás se expresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajes Que el Señor mandó del cielo Para amarme de su amor En reinar sin la tarea Aunque siendo muy feliz Ay, 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 ay Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor